Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Pues el viernes técnico, el pasado, hubo un comportamiento del tipo de cambio oscilando entre 18.74 y 18.81 pesos por dólar Movimientos aproximados de la operación asiática con un euro rondando 1.06 y un yen japonés apreciándose y llegando a 109.50 Los mercados financieros se encuentran pendientes de la situación en Siria y de los ataques de los norteamericanos así como las respuestas tanto de los aliados como los contrincantes En la visita que Rex Tillerson le hace a Sergey Lavrov ministro de Relaciones Exteriores ruso a Moscú ambos funcionarios mencionaron la importancia de resolver el tema mediante el diálogo en lugar de tomar acciones bélicas unilaterales como sucedió hace unos días Estaremos pendientes de cualquier nueva noticia en relación a este tema En el corto plazo se observan niveles un poco más acotados rondando 18.730 y 18.83 pesos por dólar niveles en donde podría mantenerse gran parte de la jornada de esta semana Para economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas Gracias por ver el video Gracias por ver el video